Porque esto que empezó a trascender de alguna manera ayer termina o acaba de confirmarse porque Elisa Carrió a través de esta carta que estamos viendo en este momento presentó su renuncia a la banca como diputada nacional. Esto será y será efectivo a partir del 1 de marzo del año 2020. Presentó esta nota que estamos viendo ante el presidente del cuerpo, ante Emilio Monzó. Ayer en realidad Carrió había anunciado que se retiraba de la política y hoy cumple efectivamente con este anuncio y presentó su renuncia de manera formal lo que decíamos a partir del primer día del mes de marzo del año 2020. Es decir que todavía hay cuatro meses por delante de Elisa Carrió como diputada. En este escrito que podemos reconstruir, ella dice, me dirijo a usted a fin de comunicar mi decisión irrevocable de renunciar a mi banca de diputada de la Nación a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo solicito se arbitra en los medios para que el cuerpo acepte mi renuncia voluntaria al cargo. Sin más, lo saluda atentamente y firma la diputada nacional Elisa Carrió. Finalmente, bueno, esto que decíamos, esta imagen que estamos viendo es cuando ayer Carrió en esta mesa de acción política fue a la Casa de Gobierno, a Casa Rosada, pero claro, lo que en algún momento había empezado como un rumor, que ella después efectivamente lo dijo, incluso hace algunos minutos el propio Miguel Ángel Pichetto dijo, hay que ver, algunas otras veces había tomado o había expresado su intención de dejar la política y terminó no concretándolo. Es una persona, dijo Pichetto, que fue muy importante para Juntos por el Cambio, después del resultado adverso en las PASO. Bueno, él lo había de alguna manera planteado como con algún interrogante. Sin embargo, ahora, con esta carta que acaba de conocerse, con este escrito que le presentó al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, ratifica efectivamente que no será más diputada y que renuncia a su banca a partir de marzo del año que viene. Bueno, vos decías, ya lo había anunciado otras veces, lo dijo ayer Pichetto, cuando había perdido las elecciones, cuando la presidenta había hecho que se retiraba, volvió, fue la armadora, en realidad, una de las armadoras de este Cambiemos, Rodrigo, y ahora, frente al resultado electoral, vamos a ver si lo cumple, pero bueno, se va a jubilar, lo dijo él. Sí, bueno, por lo menos presentó la carta, digamos, ante Emilio Monzó. A ver, una Elisa Carrió que no había estado presente el día domingo sobre el escenario, que a muchos nos llamó la atención que no estuviera ahí, porque es una de las patas claves de esta coalición de Cambiemos y de cara al futuro. Nos explicaban que ese día Elisa Carrió estaba con Mariana Zubik y se apresuró todo el tema de los resultados y no llegó al escenario. Lo concreto es que Elisa Carrió decide renunciar a su banca y decide renunciar también a sus fueros, con lo que eso significa, digamos, porque fue una de las caras más visibles en la lucha contra la corrupción en el gobierno anterior e hizo muchísimas denuncias en los tribunales y hay un sector grande en los tribunales y también de la oposición que nunca le cayó bien Elisa Carrió y que la han denunciado a ella en la justicia. Bueno, ayer dijo, no, o voy a pasarla en mi caso o voy a pasarla en Ezeiza, pero... Claro, bueno, de hecho hay una causa abierta, que es la que tiene Alejo Ramos Padilla por el caso de Alesio, donde también a ella, junto a otros miembros de la oposición, diputadas también, las estaban investigando, pero por eso, un gesto bastante fuerte y también la pérdida de los fueros. Hay que ver qué pasa de aquí en adelante. Ella siempre ha dicho que se presenta en la justicia, que no tiene nada que ocultar y que claramente va a seguir en la política, en este caso, desde afuera y no como diputada, ¿no? ¿Con qué tiene que ver puntualmente? Porque vos sabés que el mismo domingo que nosotros estábamos ahí en la sede de campaña de Juntos por el Cambio, había algún rumor temprano que no iba a ir. Más allá de rumor, había sido algo que ella misma había dicho cuando fue a votar temprano, pero después logramos hablar con los voceros y los voceros decían, no, la verdad que va a venir o posiblemente venga. Finalmente no estuvo, ahí empezaron a tejerse especulaciones y esta presencia que debemos de hacer en casa de gobierno y en ese lugar, ella efectivamente confirmó que no. Es un cansancio, digamos... Reunión además a la que no se quedó hasta el final, digamos, fue, comunicó y se fue. Sí. ¿Con qué tiene que ver la reunión? Bueno, ella había manifestado a un grupo de colaboradores que estaba bastante cansada y sobre todo en el último año. En el último tramo de la campaña también apareció ella en algunos actos en el interior del país, recuerdo uno en Santa Fe, hablando también sobre qué pasaba en la provincia de Buenos Aires con el corte de boleta. Es una pata fundamental en la alianza de Cambiemos. Pero bueno, lo concreto también es que decide tomar esta decisión con, lo vuelvo a mencionar, con causas judiciales, recuerdo algunas, por ejemplo, Elisa Carrió a través de la diputada Paula Oliveta, por ejemplo, Paula Oliveta y Mariana Zubik han denunciado a ni más ni menos que al juez Rodolfo Canicova Corral en el Consejo de la Magistratura, una causa que, digamos, finalmente feneció, no pasó absolutamente nada y ahora Canicova Corral tiene una causa judicial con un fiscal federal que se llama Ramiro González, que en verdad está subrogando a otra fiscalía, donde están investigando algunos reportes de la Dirección Nacional de Migraciones y donde aparece mencionada no como imputada, no como imputada formalmente, pero Elisa Carrió, bueno, lo que mencionaba recién, la causa de Alejo Ramos Padillo, digamos, bueno, una serie de cuestiones judiciales que, digamos, claramente, y ellos creen que es una persecución contra ellos, bueno, pero, digamos, Elisa Carrió que toma esta decisión de alejarse de la banca de diputados. La mujer que encabezó las denuncias contra Quisines Kirchner allí en el 2008, Sí, bueno, en la primera causa por asociación ilícita que la hace Elisa Carrió también en la causa de Julián Ercolini, por asociación ilícita, donde estaba Rudy Ulloa, donde estaba también Jaime, una gran causa. La primera denuncia, bueno, denunció, también fue una de las fundadoras hace muchísimo tiempo, después terminó siendo su iniciativa, el Frenapo, el Frente Nacional contra la Pobreza, terminó siendo una política de Estado del gobierno de Néstor Kirchner, que fue ni más ni menos que la Asignación Universal por Hijo, digamos. Eso nació de una propuesta de Elisa Carrió, junto en aquel entonces a la Central de Trabajadores Argentinos, Víctor de Genaro, de la CTA, bueno, más allá, digamos, contando un poco la pata más de propuestas desde lo político, junto a las denuncias, que también, digamos, si me arremonto en el tiempo, denunció todo el tema de lavado de dinero, y ustedes lo recuerdan, con Graciela Ocaña, incluso estaba también en un origen Margarita Stolviser y la senadora en aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner. Eso, si se quiere, un poco el costado de las denuncias a nivel judicial, a nivel político, por supuesto, lo que decía Rodrigo recién, la armadora, de alguna manera, o uno de los armadores, porque básicamente, juntos por el cambio, tiene tres patas, el PRO, la coalición cívica y el radicalismo, y ahí está la cabeza de Elisa Carrió. Pero hay que ver, en todo caso, a futuro, si ella sigue vinculada, uno supone que sí, ¿no? Más allá de esta renuncia a su banca como diputada, seguirá vinculada, pero... Ayer dio, hay que ver, porque ayer también fue, ayer dio la idea de que se retiraba de la política, que renunciaba a la banca, se jubilaba y se retiraba de la política, haciendo un capi en esto que ella siempre marcó, que es la institucionalidad, la república, contenta con lo que había pasado ayer entre Macri y Fernández, digamos, de esta reunión y de este traspaso, o estos meses de transición, haciendo un capi en eso que ella se sentía como, bueno, como tranquila, que se estaba haciendo una transición ordenada y como ella esperaba. Pero ayer, por lo menos, en las primeras declaraciones que hacen las radios que estaban adentro, de Casa de Gobierno, habló de un retiro de la política. Sí, es difícil imaginar a Carrió fuera del gobierno. A Macri no le ha ido tan mal en el interior del país, donde estuvo acompañado a veces por Elisa Carrió, estoy hablando de los directos de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, la capital federal, digamos, Elisa Carrió también, ha propuesto mucha gente que están en las listas de Horacio Rodríguez Larreta, jefatura del gobierno porteño. Digamos, es difícil imaginarla fuera de ese lugar y fuera del lugar de control, de auditora, de monitoreo de la gestión, no solamente porque lo hizo durante la gestión de Mauricio Macri, y lo hizo también sobre la gestión anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, ahora me estoy acordando una causa que inició Lilita Carrió contra el manejo irregular en el municipio de La Matanza, contra Fernando Espinosa y con Magari, una fiscalía de Julia Pansoni en La Matanza. Bueno, digamos, ahí también la ves a Lilita, no solamente ocupándose de lo nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires, muy pegada, muy cercana a María Eugenia Vidal. Es decir, Rodrigo, pensar, Pau, en algún momento, decir, bueno, tiene estas causas o ha encabezado las denuncias en estas causas fundamentales, pero tiene tantas. Y pensar al expresidente de la Corte Suprema, esta causa contra él, no sé si llamarlo en condo, pero digo, esta cosa que ya se puso al frente de esa lucha también. Sí, sí, hay mucho. Seguirle o hacer el listado de la cantidad de denuncias, la cantidad de veces que ella se ha presentado, ella y su entorno, el equipo de trabajo de investigación de Elisa Garrió en los tribunales federales es innumerable. Sí, también ahora estoy pensando, repasando algunas, tenía que ver también con los aportes de la campaña del año 2007, digamos, con el tema del tráfico de la FEDINA, pero los aportes de campaña también ha hecho en aquel entonces presentaciones, bueno, lo que hablábamos recién, la corrupción en el tema de la obra pública, cuestiones de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, pero también un poquito antes, ¿no?, de la gestión de Néstor Kirchner, a pesar de que ahí en el inicio, cuando aparecía Néstor Kirchner como una figura de contrapeso a la de Carlos Menem, estoy hablando en el 2003, también hay una foto, no sé si ustedes la recuerdan, Elisa Garrió, junto a Aníbal Ibarra y en apoyo a Néstor Kirchner, que en aquel momento era la segunda vuelta contra Carlos Menem. Bueno, digamos, es difícil imaginarla a Garrió fuera de la política, ¿no? También hace poco.